En este momento hay una operación que está compuesta por todas las fuerzas, comandada por el subdirector de la policía. Se desplegaron los protocolos necesarios en estas circunstancias y situaciones para dar con la periodista Salud Hernández y si, repito, está retenida o secuestrada contra su voluntad, por supuesto, llevarla nuevamente a que siga ejerciendo sus derechos como ciudadana y como periodista. No tenemos información, ni nadie ha reclamado si fue secuestrada, retenida contra su voluntad.